Es como alguien se vuelve millonario sin trabajar y no te voy a chamuyar, te voy a decir exactamente la verdad como funcionan todas las empresas y como todas las personas se vuelven millonarias usando esto. Así es en todas las empresas para generar dinero, si quieres ser millonario tienes que hacer eso, pero lo que pasa es que no te lo han explicado y te han enseñado a ponerte del otro lado de la mesa. Lo que tienes que hacer es entender que tu plata va a venir de revender el trabajo de tus empleados. A tus empleados le vas a pagar un sueldo de tal vez 20 dólares la hora y vas a revender su trabajo por 100. Así como funcionan todas las empresas, cuando un empleado a vos no te está dejando suficiente plata como para cubrir su sueldo, lo que haces es echarlo. Es lo que hacen todas las empresas, incluso en recursos humanos. Si el tiempo que demora es mucho, solo medís en tiempo, si no te cierran los números, lo echas. Siempre un empleado te tiene que dejar plata para que vos ganes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner una empresa con empleados. ¿Cómo vas a hacer para empezar sin dinero? Bueno, muy fácil, vas a empezar con lo que son servicios. Porque los servicios, vos vas a poder vender el servicio antes de contratar al empleado. Entonces, vos lo primero que vas a hacer, paso número uno, es poner ofertas de empleo para el servicio que vos querés vender. Esto lo vas a hacer porque una vez que vos hayas puesto las ofertas de empleo, vas a empezar a vender el servicio afuera. Una vez que tenés el cliente, le vas a pedir que te pague por adelantado una parte o toda la parte del servicio que le vas a ofrecer. Con esa plata, después vos vas a ir y de todas las ofertas de trabajo que tenés, vas a elegir las que más te convienen y le vas a pagar el primer sueldo a ese empleado. Y es más, eso es si lo contratás a Onda Freelance, que no es un empleado real. Porque si es un empleado, empleado, real, real y lo tenés bien, le vas a pagar a final de mes. Apenas terminó a los 30 días, ahí recién le vas a pagar. O sea, ni siquiera vas a necesitar la plata en la mano para contratarlo. Vos solo lo vas a contratar después de haber vendido para tener la seguridad de que vas a poder pagarle. Pero si no, podés empezar siquiera, literalmente, sin pagarle nada. Porque al empleado le vas a pagar. Siempre que empiece, no le pagás al empleado. Le vas a pagar a los 30 días de que empezás a laburar. O sea, cuando se cumplió el primer mes, ahí recién cobra su primer sueldo. Y a este punto ya tenés dinero en la mano, vos no tuviste que trabajar nada y lo único que tenés que hacer es buscar más clientes. Eventualmente después pones a otra persona a buscar clientes y a otra persona a hacer las ventas y vos simplemente te quedás a gestionar el negocio. Y como todas las personas hacen millonarias. Entonces vos lo que terminás haciendo es tomar todas las ganancias que te deja el empleado le das una pequeña porcentaje a él y vos te quedás el resto para vos. Y para cubrir impuestos o lo que fuera ahí y ahí te queda tu plata sin tener que trabajar. Así es en todas las empresas para generar dinero. Si querés ser millonario tienes que hacer eso porque no podés depender de tu tiempo. No podés estar vos entregando el servicio. Y la parte que nadie entiende de esto, que muchos dicen que es injusto porque estás cagando al empleado y demás. Lo que no entiende es lo siguiente, que tal vez el empleado que vos te generas 5 mil dólares y cobra un sueldo de mil dólares ese empleado, si va a otra empresa tal vez no genera 5 mil dólares en otra empresa en otra empresa tal vez genera 2 mil. ¿Y eso por qué es? Porque es la empresa la que le va a permitir justamente a ese empleado que vos le pagas mil dólares aumentar el valor de su mano de obra. Por eso la plata está en armar la empresa porque esa empresa le va a permitir a la misma persona aumentar la cantidad de plata que te deja. Entonces, lo que él va a cobrar es el sueldo de mercado el sueldo por el que se pelean entre todos los demás de su rubro. Eso es un precio de mercado. Y vos al cliente lo que le cobras es el precio de lo que vale la solución que le estás ofreciendo. Y de esa diferencia viene tu empresa. Si vos optimizas tu empresa podés hacer que tal vez el empleado que ese que te dejaba 5 mil dólares tal vez genere 8 mil dólares porque optimizaste procesos en tu empresa. Ahí no está la plata. No está la plata en hacer empleado no está la plata en ofrecer servicios. La plata está en crear una empresa que aumente la capacidad productiva de ese mismo empleado. ¿Y esa es la forma en la que esa es plata? Fin de la historia. No hay nada más que darle. Esa es la forma en la que todo se vuelve a millorar y es lo que vos tendrías que estar haciendo. Lo que pasa es que a vos desde el sistema escolar te enseñan a ponerte al otro lado de la mesa como un empleado. Y no te va a funcionar porque el empleado no cobra mucha plata porque la plata, acuérdate, está al lado de la empresa. Entonces vos tenés que ser un emprendedor y crear la empresa. ¿Y cómo haces entonces ahora para empezar? Bueno, lo que yo te recomiendo es que lo primero que hagas es leer mi libro de marketing el que está ahí en el link de la bio porque te voy a enseñar todo el marketing que necesitas para atraer a los clientes prevendidos plantearles una buena transacción que verdaderamente haga que ellos estén dispuestos a pagar más de lo que vos le vas a pagar después a tu empleado y después seguir los pasos que te dije acá. Poner las ofertas de empleo contratás a la gente y ya está. Listo. Estás andando y tenés un negocio que es empezar a surgir la rueda cada vez más rápido y cada vez tenés más dinero porque vos no tenés límites ahora. Si vos ahora querés aumentar la cantidad de dinero que tenés tenés que generar suficientes ventas como para poder contratar a las nuevas personas y listo. Podés crecer ilimitadamente porque tu tiempo ya no te está limitando. Y así es la forma en la que todo el mundo se hace millonario. Es así de simple. Tienes que tener empleados nada más. Es así. Vos tenés empleados que te estén generando rentabilidad perfecto vas a poder ser millonario y los que no te están generando rentabilidad los echás porque no te sirven. Así de simple. Y los reemplazas por otros que sí. Fin de la historia es así es cómo funciona el sistema no es nada nuevo es algo totalmente antiguo pero por algún motivo nadie te lo ha puesto en palabras tan simples como para que lo entiendas. Así bueno ya sabes y estás libre de avanzar.